Corona Estudio presenta Escuela Sabática Hoy Con Oliver Coronado Compartiendo de una manera amena e innovadora el estudio de este trimestre Efesios Feliz Viernes, 8 de septiembre de 2023 Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy Qué alegría poder llegar a otro viernes porque se acercan las sagradas horas del sábado Y mañana vamos a compartir con nuestro grupo pequeño con nuestra célula en la iglesia lo que hemos aprendido en la lección de esta semana Así que tengo algunas preguntas interesantes que compartir porque hoy tenemos para estudiar y meditar Miren lo importante que ha sido la lección de esta semana Al igual que los creyentes de Éfeso del siglo I tenemos el privilegio y la responsabilidad de aplicar los valores del Evangelio a nuestras relaciones Eso es clave Recuerda que esta semana hemos estudiado el tema de las relaciones y necesitamos aplicar esos principios que Pablo nos ha enseñado durante toda esta semana Tengo cuatro preguntas que compartir contigo y me parecen claves para mañana Voy con la primera ¿Qué significa para los adventistas que el amor por los hijos se identifique como evidencia de un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? Buena pregunta Y miren la respuesta Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Miren la respuesta que este servidor colocó La unidad y amor en la familia es la evidencia más pura de la obra del Espíritu Santo Sobre todo en los últimos días antes de la venida de Cristo Tiene que haber un reavivamiento y una reforma en la familia Eso es muy importante No lo olvides Segunda pregunta ¿Cuál es nuestra responsabilidad de extender el cuidado de Cristo a los hijos que han sufrido violencia abuso sexual y vergüenza en sus primeros años de vida? Muchos de nosotros nos ha tocado vivir algún trauma alguna situación difícil ¿Cuál es nuestra responsabilidad al nosotros tener quizás un hijo o algún pariente que está pasando por esta situación? Miren lo que este servidor compartió Nuestros hijos necesitan nuestro total apoyo debemos ser sus amigos por sobre todas las cosas ellos deben poder confiar en nosotros nuestro amor y apoyo será fundamental en sus vidas y yo añadiría y en su crecimiento clave Voy a la tercera pregunta ¿Qué responsabilidades tiene la iglesia para educar y proteger a los hijos bajo su cuidado? Ahora nos toca como iglesia porque también tenemos responsabilidades miren la respuesta que este servidor colocó La iglesia tiene un rol fundamental en la educación de sus miembros Dios ha colocado sobre ella esta gran tarea amonestar pastorear es una función importante La iglesia también tiene su responsabilidad hay que apuntar muy bien en cuanto al mensaje que predicamos y al trabajo misionero que hacemos y al pastoreo que también nosotros realizamos Tomen en cuenta eso que es muy importante Última pregunta El consejo de Pablo a los esclavos y a los amos en Efesios 6 5 al 9 a menudo se aplica a las relaciones entre empleados y patrones ¿En qué sentido esto podría ser apropiado? ¿Qué peligros se presentan al hacer esto? Noten lo que este servidor respondió A nivel laboral somos llamados a dar un servicio y un trato excelente sea cual sea nuestro rol como jefe o como empleado nuestro trato tiene que ser en Cristo nunca olviden que esa es la condición importante en las relaciones que todo se haga siguiendo el ejemplo de Jesús vamos a orar Padre gracias por la lección de esta semana ayúdanos a entretejer sanas relaciones con nuestro prójimo sean nuestros hijos nuestras esposas nuestros amigos empleados nuestros jefes ayúdanos a ser santos y puros en nuestras relaciones un testimonio viviente para el mundo que nos rodea bendícenos y danos un maravilloso y feliz sábado que está por llegar en el nombre de Jesús amén gracias por habernos acompañado que Dios te bendiga que Dios sea tu paz te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal Corona Estudio presentó Escuela Sabática Hoy con Oliver Coronado te esperamos mañana para que juntos compartamos las maravillosas enseñanzas de la Biblia estar de la Biblia en la Biblia sobre la Biblia Based January Gracias por ver el video.